Señala que la Cámara de Diputados declara a las organizaciones Coordinadora Arauco Mayeco, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Lapkenche y Huaychan Aucamapu como asociaciones ilícitas de carácter terrorista y requiere de su excelencia el Presidente de la República su persecución penal de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18.314 sobre conductas terroristas. Eso es, Presidente. Muchas gracias, señor Presecretario. En votación, la resolución número 135. Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados. Han votado todas las señoras diputadas y las señoras diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 66 votos, 43 en contra, 13 en contra. Aprobado. Esto fue Simordaza Express. Gracias por sus comentarios bajo el video. Suscríbete y da me gusta para mostrar a más personas la verdad del mundo político. Nos vemos en la siguiente entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!